Y bueno, hoy es un día festivo y nacional en que rendimos homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en la guerra de Vietnam. Un día como hoy, en 1973, fue cuando las últimas tropas estadounidenses desalojaron Vietnam. Esta fecha se reconoció por primera vez en el año 2017 para muchos veteranos. Fue un reconocimiento que llegó demasiado tarde. Richard Butler, un veterano de dicha guerra, dice que recordar lo que vivió al regresar a su país, es algo duro, pues muchos de los veteranos de la guerra de Vietnam no fueron bien recibidos a su regreso. Cuando me bajé del avión después de Vietnam en Houston, Texas, me dijeron lárgate de este país, regrésate de donde viniste, hombre mata mujeres, no mereces vivir aquí. Cuando salí por las puertas del aeropuerto, me aventaron huevos y tomates y cualquier cosa que se te ocurra. Hoy en día, Butler dice que él recibe con emoción y agradecimiento a las tropas que regresan en los aeropuertos para que ellos sepan que se les agradece todos sus esfuerzos.